En las profundidades de la sabana africana, una majestuosa leona se encuentra frente a un desafío formidable. Cruzar un ancho y caudaloso río. El agua es profunda, pero la leona es una nadadora experimentada. Avanza con paso seguro, sin percatarse de la presencia que se cierne detrás de ella. Sigiloso, como un fantasma, un cocodrilo acecha, manteniéndose bajo el agua y asomando apenas sus ojos y la punta de su boca. La leona nada, concentrada en llegar al otro lado del río. De repente, en un abrir y cerrar de ojos, el cocodrilo se lanza en un ataque feroz. Sus mandíbulas mortales agarran a la leona, hundiéndola en las profundidades del agua. Un momento de tensión se apodera del río, mientras la leona y el cocodrilo luchan en un feroz combate bajo el agua. Pero la leona no expresa fácil. Con fuerza y destreza, se libera de las fauces del cocodrilo y emerge triunfante. Con el corazón aún latiendo de emoción, la leona continúa su cruzada hacia el otro lado del río. Al mirar hacia atrás, se encuentra con la vista fría y vigilante de otro cocodrilo en el agua, observando la escena con una aparente indiferencia. La leona ha salido triunfante, consciente de que en la naturaleza, incluso los momentos más apacibles pueden transformarse en luchas desesperadas por la supervivencia.